Hay una palabra de Dios para tu vida, hay una palabra de Dios para tu familia, algo grande se va a desatar. Tú has sido libertado para libertar, tú has sido ungido para ungir, tú has sido llamado para desatar la copia, tú has sido llamado para grandes cosas en este tiempo. Es un movimiento de gloria como una corriente de agua que después crece y se hace mananciar. Es un movimiento de gloria como una corriente de agua que después crece y se hace mananciar. Es un movimiento de gloria como una corriente de agua que después crece y se hace mananciar. Es un movimiento de gloria como una corriente de agua que después crece y se hace mananciar. Es un movimiento de gloria como una corriente de agua Después del mar, un océano poderoso El manantial se convierte en río Después del mar, un océano poderoso Mi Cristo vendrá por su iglesia Mi Cristo vendrá por su iglesia Por su iglesia Mi Cristo vendrá por su iglesia Por su iglesia Mi Cristo vendrá por su iglesia Por su iglesia Y la gloria de Dios cubrirá la tierra Como las aguas cubren la mar Y la gloria de Dios cubrirá la tierra Como las aguas cubren la mar Mi Cristo vendrá por su iglesia Por su iglesia Mi Cristo vendrá por su iglesia Por su iglesia Demuestra tu gloria Demuestra tu gloria Demuestra tu gloria en la hora Demuestra tu gloria Demuestra tu gloria Demuestra tu gloria Y ahora Demuestra tu gloria Demuestra tu gloria Demuestra tu gloria Y ahora Demuestra tu gloria Demuestra tu gloria, aquí y ahora. Demuestra tu gloria, aquí y ahora. Demuestra tu gloria, aquí y ahora. ahora demuestra tu gloria demuestra tu gloria queremos ver esta gloria y ahora demuestra tu gloria y ahora demuestra tu gloria Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. Amén, amén. Amén. Vamos a recibir con gozo y alegría a un ministerio que nos bendice de una manera extraordinaria. Oh, gloria a Jesús y yo quiero que el pastor pase y los presente. Amén. Y que él pueda decir que van a hacer todo lo que va a suceder. Así que den un fuerte aplauso al pastor Herrera y al ministerio J.J.D. Band que están con nosotros. Se han bendecido. Amén. 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 Somos sus hijos, somos sus hijos, hoy te adoramos, hoy te sigo con nosotros, Abba, 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 tú eres, tú eres mi hijo, Dile Abba, 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 tú eres mi, Abba, Abba, tú eres mi, Abba, Padre, Abba, Abba, oh Abba, tú eres mi, Abba, Padre, oh, mi alma cartera, Y aún mi carne te desea, oh, mi alma cartera, Señor, y aún mi carne te desea, oh, mi alma cartera, y aún mi carne te desea, oh, con nuestra alma que anhela, y aún mi carne te desea, oh, En esta mañana te adoramos Dios Oh, Abba, oh, Abba, Padre, te exaltamos Te adoramos, te adoramos Te adoramos, te adoramos Aleluya, te adoramos Oh, Abba, oh, Abba, te adoramos Oh, Abba, oh, Abba, te adoramos Que le adoren en espíritu y en verdad El Padre busca adoradores Que le adoren en espíritu y en verdad El Padre busca adoradores Que le adoren en espíritu y en verdad El Padre busca adoradores Que le adoren en espíritu y en verdad En espíritu y en verdad Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad En espíritu y en verdad En espíritu y en verdad Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad Queremos ser aquellos que el Padre busca Queremos ser aquellos que Queremos ser aquellos que el Padre busca 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 En espíritu y en verdad En espíritu y en verdad En espíritu y en verdad Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad En espíritu y en verdad Adoradores que le adoradores que le adoren en espíritu y en verdad Queremos ser aquellos que el Padre busca Queremos ser aquellos que el Padre busca Oh mi alma te anhela Y aún mi alma te anhela Oh mi alma te anhela Oh mi alma te anhela Y aún mi alma te anhela Y aún mi alma te anhela Oh Señor 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 te anhela Hasta el trono Hasta el trono Hasta el trono de nuestro Señor De nuestro Cristo De nuestro Salvador Oh Señor te alejera Oh Señor te anhela Te adoramos Te adoramos Te adoramos Que suba Tu alabanza Que suba tu adoración Que suba Que suba nuestra adoración Que suba nuestra adoración Que suba nuestra adoración Al Padre Que suba nuestra adoración Que suba nuestra adoración Que suba nuestra adoración al Padre Que suba nuestra adoración Que suba nuestra adoración Que suba nuestra adoración al Padre Recibe nuestra adoración Recibe nuestra adoración Recibe nuestra adoración Recibe nuestra adoración Oh Padre Recibe nuestra adoración Recibe todo lo que somos Oh Padre Oh Padre Oh Padre Tu eres digno, impresionante, poderoso Tu eres único, nada se compara a tu santidad Señor Tu eres digno, impresionante, poderoso Tu eres único, nada se compara a tu santidad Señor Tu eres digno, impresionante, poderoso Tu eres único, nada se compara a tu santidad Señor Tu eres digno, nada se compara a tu santidad Señor Tu eres digno, poderoso, poderoso, poderoso Poderoso, poderoso, poderoso Poderoso, 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 poderoso Poderoso, poderoso, poderoso Poderoso, poderoso, poderoso Eres el rey de gloria 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 Poderoso Vamos que se escuche tu voz Declarando que el Rey de Gloria Está aquí Oh quien es ese Rey de Gloria Jehová el fuerte Y valiente Jehová el poderoso en batalla Él es el Rey de Gloria Él es el Rey de Gloria Oh eres El Rey de Gloria Él es el Rey de Gloria El Rey de Gloria Él es el Rey de Gloria Santo de Israel, Rey de Gloria, eres el poderoso, Santo de Israel, Rey de Gloria, Rey de Gloria. vamos más fuerte declara s santo eres el rey dice su palabra alzado puertas vuestras cabezas y alzados otros puertas eternas y dice y entrará el rey de gloria y quién es ese rey de gloria Dios va de los ejércitos en ese rey de gloria Dios va Dios fuerte y valiente en ese rey de gloria hoy entrará y entrará y entrará el rey de gloria y entrará el rey de gloria tú estás aquí rey de gloria oh tú estás aquí oh maníquizate gloríficate oh tú eres el rey, tú eres el rey, tú eres el rey, tú eres el rey, tú eres el rey no hay nadie como tú mi Dios no 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 eres el rey de gloria sí, 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 sí El rey de gloria, todo poderoso, tú eres digno, impresionante, poderoso, tú eres único, tú eres digno, impresionante, poderoso, tú eres único, tú eres digno, impresionante, poderoso, tú eres digno, impresionante, poderoso, tú eres único, tú eres digno, impresionante, poderoso, 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 poder Poderoso, 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 poderoso Dios Poderoso, poderoso Poderoso, poderoso Tú eres digno, impresionante Poderoso, tú eres único 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 Tú eres digno, impresionante, poderoso Tú eres el Señor de la gloria, el poderoso Poderoso, poderoso Poderoso, poderoso, poderoso Dios Poderoso, poderoso Poderoso, poderoso, poderoso Dios Poderoso, poderoso Poderoso, poderoso, poderoso Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ahí donde esas fluye con tu propia alabanza Hey, oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Oh, santo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Alávalo que Él vive! ¡Alávalo que Él vive! ¡Adorale por los signos de los tempos! ¡Él merece la honra! ¡Él merece la gloria! ¡Él merece la alabanza! ¡Él merece la gloria! ¡Aleluya! ¡Santo de Israel! ¡El Rey de Gloria! ¡Él merece la alabanza! ¡Es el todo poderoso! ¡Santo de Israel! ¡El Rey de Gloria! El Rey de Gloria Aleluya Si mi Dios Si Señor A Él sea la gloria El Rey de Gloria A Él sea la gloria A Él sea la gloria Por los siglos de los siglos Por los siglos de los siglos O Él merece la adoración Solo Él merece la adoración Aleluya 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 Su presencia está en esta casa Su presencia está en este lugar Su gloria inunda esta casa Aleluya 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 Tú y yo es Tú y yo es Poderoso Dios Poderoso, poderoso Si Señor Santo de Israel Visita cada vida Visita cada alma Visítanos El Rey de Gloria Tocanos Llénanos En esta mañana Tu presencia El Rey de Gloria Tocanos El Rey de Gloria Aleluya Aleluya Eres el todopoderoso Santo de Israel El Rey de Gloria El Rey de Gloria El Rey de Gloria Aleluya 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 Alabado sea el que vive Por los siglos De los siglos De los siglos Amén 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 Gloria a Dios Amén Puede tomar asiento Gracias por permitirme estar en esta casa, en este lugar Quiero dar la bienvenida a todos Y a aquellos que están en sintonía Por las redes sociales Estamos en vivo por toda Centroamérica, Suramérica Estamos cubriendo parte de Europa Occidental Y parte del Noreste de África O sea que esta es una casa de reino Amén Esta es una casa de reino También nos están escuchando También por las estaciones Inspira 88.1 FM Nueva Vida 97.7 FM La Familia 92.1 FM Y Pura Vida De República Dominicana Así que un aplauso fuerte Que nos están escuchando Y nos están mirando Desde esta casa Que es una casa Donde se le habla Y se predica la palabra del Señor Amén Así que esta mañana vamos a aprovechar el tiempo Para traer un mensaje A su vida En estos 50 minutos Que tengo Para ustedes Ya me conocen Mi nombre es Manuel Herrera Pastor Evo en Luisiana Estados Unidos En la ciudad de New Orleans Estamos por ahí ya hace muchos años Hace 18 años 15 años Comenzamos nuestra iglesia Dios ha bendecido grandemente El ministerio Su apóstol Ha estado con nosotros Y desde aquí Le mandamos un saludo Y gracias por esa confianza Que nos da De estar esta mañana En este lugar Amén Así que usted también Mándale un aplauso fuerte Ahí donde le están mirando Amén Gracias apóstol Quiero hablar bajo el tema A mentalidad Sin límites Verdaderamente necesitamos fe Para quitar toda limitación De nuestra mente A nuestra vida Sé que ya estamos terminando este año Sé que ya se nos está yendo Muchos no hemos logrado Quizás algunas metas Que nos propusimos Otros han sobrepasado Las metas que se propusieron Pero yo sé y declaro Esta mañana Que el año 2017 Va a ser un año Que va a impactar Vamos a conquistar Y lo que no se ha logrado Vamos a decirle al Señor Que nos ayude a conquistarlo En el nombre de Jesús Así que vamos a estar Creyéndole al Señor De que va a quitar Toda limitación Para conquistar Y alcanzar Todo lo que está En nuestros corazones Así que vamos a leer La escritura En el Evangelio según San Juan Capítulo 6 Versículo 5 En adelante No sé si usted Se queda sentadito Si se pone de pie No sé cómo acostumbra Pero en la pantalla Va a estar Los versos El Evangelio según San Juan Capítulo 6 Versículo 5 En adelante Dice así la escritura En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Cuando alzó Jesús Los ojos Y vio que había Venido a él Gran multitud Dijo a Felipe ¿De dónde compraremos pan? ¿Para qué coman estos? Pero esto decía Para probarle Porque él sabía Lo que había de hacer Felipe le respondió Doscientos denarios De pan No bastarían Para que cada uno De ellos Tomase un poco Uno de sus discípulos Andrés Hermano de Simón Pedro Le dijo Aquí está un muchacho Que tiene cinco panes De cebada Y dos pececillos Más ¿Qué es esto Para tantos? Entonces Jesús dijo Hacer recostar la gente Y había mucha hierba En aquel lugar Y se recostaron Como en número De cinco mil varones Tomó Jesús Aquellos panes Y habiendo dado gracias Los repartió Entre los discípulos Y los discípulos Entre los que estaban Recostados Y asimismo De los peces Cuánto querían Cuando se hubieron saciado Dijo a sus discípulos Recoged Los pedazos Que sobraron Para que no se pierda nada Recogieron pues Y llenaron Doce cestas De pedazos Que de los cinco Panes de cebada Sobraron A los que Habían comido Padre Gracias No pedimos bendición A tu palabra Ella es bendita Pedimos bendición O Dios Para transmitirle al pueblo Lo que en esta mañana Necesitan escuchar Fortalecer su fe Activarla Señor Para que Cada corazón Y cada mente Pueda Oh Dios Quitar Toda Limitación Para alcanzar El sueño Que tenemos En nuestra vida En el nombre De Jesús Amén Amén Un verso Muy escuchado Una historia Muy Leída Muy escuchada Muy escuchada Pero verdaderamente Nosotros No alcanzamos Lo que nosotros Queremos Por nuestra falta De fe Y porque hay Barreras Que se interponen En nuestra mente Mi propósito Esta mañana Activar nuestra fe En el corazón De cada uno De nosotros Y que podamos Quitar toda la limitación Que nos impide Alcanzar Sueños Metas Que Dios Tiene para nosotros Así que Quiero Comenzar Contando algo Que leí De un almirante Joe Fowler Estuvo en la marina De los Estados Unidos Durante la primera Y la segunda guerra Mundial Él era Un arquitecto Naval Durante la segunda Guerra mundial Y estuvo a cargo De la construcción De barcos En la West Coast Fue un hombre Exitoso Un hombre Que logró Mucho Fue el diseñador De los dos Portaaviones Más grandes De esta época En los cuales Él estaba En la marina El Lexington Y el Saratoga Se jubiló De la marina Después de la guerra En el 1948 A la edad De 54 años Un hombre Exitoso Ya era tiempo De descansar Según él En su propósito En su meta Y en sus logros Que él había tenido Pero poco tiempo Después Se le aparece Un hombre Un amigo De él Walt Disney Walt Así que Walt Disney Lo buscó Y Él tenía Un sueño De construir Un parque Temático Extravagante Para las familias En California Y pensó Si este almirante Logró Construir Esos barcos Manejar La marina Y manejar Todo lo que Se propuso En aquel tiempo Creo que este Es el hombre Que a mí Me sirve Para el propósito Por el cual Yo quiero Desarrollar Así que Empezó A hablar Con él Y aquel parque Llevaría por nombre Disneylandia Todos lo conocen Lo han escuchado Lo han oído mentar Así que Yo acepto El desafío Y acepto El trabajo De aquel parque Y el parque Abrió sus puertas En 1955 Ya que Lo terminó Y este hombre Se hizo a cargo De las operaciones De este parque Ya que lo conocía Muy bien Como había sido Construido Así que Una década después Diez años Más adelante Disney tuvo Un nuevo sueño Construir un Parque similar Al otro lado De los Estados Unidos Al otro lado De la costa De los Estados Unidos En el estado De la Florida Así que Este Hombre Quiso llamarle A ese parque A Walt Disney World Y convenció A su amigo Nuevamente Para que diseñara Y construyera Dicho parque Así que Este hombre Con ese proyecto Con ese desafío El menor era Crear Un parque En un lugar Pantanoso Había que rellenar Había que llenar Y había que diseñar En aquel lugar Un parque Mucho más amplio Que el que se había Construido En California Pero el desafío Más grande Era que aquel Hombre ya tenía 71 años 71 años De edad Era tiempo De haberse retirado De vivir tranquilo Pero aquel hombre Con una mentalidad Sin límites Volvió a decir Que sí Y cuando terminó Aquel parque En 1971 Él tenía 77 años De edad Tiempo Para jubilarse Tiempo Para vivir tranquilo Cualquiera de nosotros Hubiese ya descansado De aquello Que había logrado Con éxito Hubiese ido A descansar Con éxito Se hubiese ido A retirar Pero pasó Un tiempo Pero cuando tenía 87 años Nuevamente fue convencido Y persuadido De que ayudara Con el diseño De un nuevo parque Edco Center Que fue un parque Que en su momento Y todavía Está activo Que era algo De la tecnología Muy avanzada Aquel hombre Necesitó más persuasión Para poder Aceptar aquel reto Lo llevaron al lugar Le mostraron Era una nueva Misión Nadie Nunca Había visto Algo similar Aquel hombre Se le iluminaron Sus ojos Y que Para sorpresa De todos Dijo Sí Nuevamente A aquel Proyecto Que tenía Ante sus ojos Alguien lo entrevistó Y le preguntó ¿Por qué a los 87 años De edad Querría ocuparse De un proyecto Tan colosal? Él en su respuesta Dijo Uno tiene que morir Hasta que quiera Uno tiene que triunfar Y seguir conquistando Mientras Uno tenga Vida Y él terminó El proyecto Por adelantado Lo terminó Finalmente Guardando su mesa De proyectos A la edad De 99 años En 1993 Joel terminó Sus propósitos Terminó Su misión Era un hombre Que no tenía Límites En su mentalidad Que podía Lograr Lo que se propusiera Siempre y cuando Estuviese enfocado En lo que Él quería hacer Él siempre decía Si se puede hacer Yo oro Y le pido Al Señor Que hombres Como yo Se mantengan En la iglesia Del Señor Que podamos Conquistar sueños Que nada nos limite A conquistar Estos sueños Como este lugar Cosas que nos proponemos En nuestro corazón Que no se limiten A lo que nosotros Queremos lograr Porque tenemos A un Dios Todopoderoso A un Señor Rey de reyes Que no hay límites Cuando nosotros Nos proponemos Y activamos Nuestra fe En medio De nosotros Alabado Sea el Señor Si se puede hacer Nosotros podemos Lograr los sueños Que nosotros Podemos tener En nuestra mente Si nosotros Para lograr Cosas menores Se necesita Fe Imagínese usted Para lograr Cosas mayores Por eso es necesario Que el pueblo De Dios En este año Que tenemos Por adelante Y que viene Para comenzar Un nuevo año Tenemos que Fortalecernos En fe Activar nuestra fe Y decirle al Señor Si se puede hacer Vamos a seguir Conquistando Vamos a seguir Caminando Vamos a seguir Ganando alma Vamos a seguir Abriendo iglesia Esto no se detiene Aquí Es cierto que Cristo viene Pero mientras Cristo venga Nosotros nos tenemos Que mantener Trabajando En la obra Del Señor Quiero un pueblo Que no tenga Limitación Que diga Si se puede Alguien me puede Decir esta mañana Vamos a lograr Los que nos proponemos Toda mentalidad Que no acciona Se tiene que quitar En el nombre De Jesús Aleluya Oh bendito sea Hay principios Que debemos De mantener Un pensamiento Dice Mis pensamientos Determinan mis acciones Y mis acciones Determinan Mis resultados Pero así que No puedo cambiar Mis resultados Tratando De cambiar Mis resultados Primero tengo Tengo que cambiar Lo que estoy Haciendo No puedo cambiar Lo que estoy Haciendo Tratando de cambiar Lo que estoy Haciendo Primero tiene que Cambiar Mi manera De pensar Eso es lo Primero que Tenemos que Hacer Como pueblo De Dios Cuando cambie Nuestra manera De pensar Cambiará Nuestra manera De vivir Entonces Miraremos El mundo Diferente Miraremos Al autor Y consumador De nuestra fe Y no va a haber Límite En nuestra vida Y lo que nos Propongamos Lo vamos a lograr En el nombre De Jesús Yo le estoy Hablando A una iglesia Que tiene fe Yo le estoy Hablando A una iglesia Que se mantiene Firme Yo estoy Hablándole A una iglesia Que lo que se propone Lo cumple Tienen metas Y se van a lograr En el nombre De Jesús Aleluya Bendito sea El nombre Del Señor Tenemos nosotros Que seguir adelante Sabiendo que el Señor Tiene para nosotros Cosas importantes Y el Señor Tenía que darle A sus discípulos Estas clases Esta clase De clases Valga la redundancia Para activar su fe Que aunque andaban Con el Señor Dudaban De lo que el Señor Podía hacer Mirando Lo que miraban Y haciendo Lo que hacían Así que esto es Nada nuevo Nosotros también A veces Nos limitamos Sabiendo Que tenemos A un Dios Todopoderoso Que no hay Imposible Para Él Lo que usted Se propone Lo puede lograr Lo puede lograr Lo puede lograr En el nombre Del Señor Y ante esa situación Se encuentra Con sus discípulos En el verso Que nosotros leímos Haciéndole justicia Al tema Se encuentra Con ellos En ese lugar Y en esos versos Cuando están hablando En el versículo 5 Si me lo ponen En la pantalla Dice que cuando Jesús alzó Sus ojos Vio que había Venido a Él Gran multitud El Señor miró Estaba viniendo De su agenda De lo que estaba Haciendo De repente Dice que alzó Sus ojos Como en esta mañana Y vio a la multitud Que estaba Enfrente de Él Y dice que Vio que había Venido a Él Gran multitud Y le dijo A Felipe De dónde Compraremos pan Para que coman Esto Se imagina Usted Que el Señor Que todo lo sabe Que el Señor Que todo lo puede Está preguntándole A un humano Cómo va a hacer Si yo he venido A activar mi fe En esta mañana Y sé que para Dios No hay nada imposible Que el que yo He puesto mi fe En que no hay nada imposible Me pregunte Pastor Cómo vamos a hacer Oh Aleluya Jesús preguntando Tengo un problema Jesús diciendo Tengo un problema Esto como que se pone Un poco preocupante Esto como que se pone Un poco A que uno Lo pone A dudar Si Él no sabe Entonces Ya no sabe nadie Porque Él Lo sabe todo Porque Él Es el principio Y el fin Porque Él Él es el alfa Y la omega Porque Él Sabe La necesidad Que tenemos Antes de abrir Nuestra boca El Señor Sabe Lo que tú estás Pasando Esta mañana Y Él te está Mirando Desde lo alto Sentado en su trono Mirando a sus hijos Así es que Activa tu fe Esta mañana Y dile Señor Yo he venido A buscar una respuesta Tuya Esta mañana En el nombre De Jesús Dile al que está A tu lado Él lo sabe Él lo sabe Él lo sabe Jesús usando Jesús usando un método Humano Comprar Él no necesita Una moneda Para comprar Él solo puede Accionar su palabra Y hacer lo que Tenga que hacer Decir lo que Tenga que decir Pero esto Decía Dice el versículo 6 Pero esto Decía Para probarle Porque Él sabía Lo que había De hacer Oh Eso me conforta Mi vida Porque Él sabe Lo que va a hacer Contigo Con tu problema Con tu necesidad Con tu situación Él sabe lo que va a hacer Él ya te conoce No tienes que preocuparte Aunque nosotros Nos preocupemos Él ya lo sabe Él ya lo sabe Él ya lo sabe Él ya lo sabe Dile a tu vecino Él ya lo sabe Tú estás preocupado Por tu familia Y preguntas ¿Qué voy a hacer? Yo te digo esta mañana Él ya lo sabe Estás preocupado Por tu casa Y tú dices ¿Qué voy a hacer? Él ya lo sabe Él ya lo sabe Él ya lo sabe Alguien levante la mano Esta mañana Y diga Él ya lo sabe Él ya lo sabe Él ya lo sabe Él conoce mi vida Él conoce Alabado Alabado sea El nombre del Señor Porque Él ya lo sabe 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 Él sabe lo que va a haber En el 2017 Oh Dios Dios no se sorprende Dios no se sorprende A Dios no lo asustamos Él ya lo sabe Él ya lo sabe Él ya lo sabe Aleluya Él ya lo sabe Yo no sé Que estás viviendo Y crees Que Dios No lo sabe Pero yo te digo Esta mañana Dios ya lo sabe El asunto es Que si Él ya lo sabe ¿Por qué no empezar Por allí? Si Él ya lo sabe ¿Por qué hacerla tan difícil? Si Él ya lo sabe ¿Por qué hace que nos revolquemos En el suelo de dolor? Si Él ya lo sabe ¿Por qué nos hace Clamar y gemir? Aleluya Si Él ya lo sabe A veces creemos Que Dios se sorprende Con lo que nos pasa Él ya lo sabe Él ya lo sabe Él ya sabe Nosotros nos estamos Rompiendo la cabeza Y Él ya lo sabe Tú no sabes Qué hacer Con lo que estás En tus manos O tienes en tus manos Pero Él ya lo sabe Él ya sabe De tu enfermedad Rápido quiero contarle Yo tuve que viajar Viene el jueves Regresé viernes Y volví a regresar Sábado Porque tuve que regresar A casa Una familia Muy querida Muy allegada nuestra De esas De esas que en la iglesia Dan todo Internó a su hijo Sano De 22 años Con un virus En su cuerpo Calenturas Que no se le quitaban Y la enfermedad Le estaba invadiendo Su cuerpo Que los doctores No sabían De dónde venía La enfermedad Cuando yo estoy aquí Después de 15 días De estar en el hospital El niño muere El muchacho muere El muchacho joven Nunca había padecido De nada Que se le dice A una madre En ese momento Que se le dice A una familia En ese momento Yo No tenía palabras Pero cuando Estudiaba esto Yo decía Dios ya lo sabía Y lo único Que traemos Es darle Conforte A la familia Porque Dios Porque Dios ya sabe Lo que a ti Te va a suceder Dios ya sabe Lo que te está pasando Y muchas veces Y muchas veces Nos hace pasar Por lo que pasamos Porque la escritura Dice Pero esto decía Para probarle Es como un examen Que Dios nos hace pasar Es como algo Que el Señor Nos hace pasar Pero Él ya lo sabe Lo que nosotros Queremos es activar Nuestra fe Y quitar toda La limitación De nuestra mente Para decirle Señor Que este año Que quizás No hemos cumplido Lo que nos propusimos Pero estoy confiando Y activando Mi fe Que vas a quitar Toda la limitación Para que el año 2017 Sea un año Que aunque el mundo Dice que está en crisis Nosotros estamos en Cristo Que aunque el mundo Diga que no se puede Yo si se puede Señor Como decía Cuando recogían La ofrenda Oh van a haber crisis Van a haber situaciones Pero los que estamos En el Señor Sabemos lo que es Una semilla Una semilla Que oh santo Aleluya Sabemos lo que Dios Va a hacer En medio de toda Esa situación Él ya Lo sabe Él ya Lo sabe Bendito sea El nombre del Señor Si Él ya lo sabe Él necesita Probarlos ¿Sabe por qué? Porque la prueba Es el permiso legal Para operar En otra dimensión La prueba O tú estás pasando Una prueba ¿Quién está pasando Una prueba? Si tú estás pasando Una prueba Ese es el permiso legal Para operar En otra dimensión Quiere decir que Cuando tú pases Esa prueba Tú estás pasando Un examen Para pasar a otro grado Y en otro grado Vas a tener Una autoridad mejor Así es que no tengas Temor por lo que Estás pasando No tengas temor Por lo que estás viviendo Dios ya lo sabe Él te tiene en tus manos Él te tiene en tus manos Él te conoce Y el que ha dicho No temas Ni desmayes Porque yo estoy contigo Todos los días De tu vida Oh Tenemos nosotros Que aprender A confiar En el que todo lo puede En el que todo lo sabe En el alfa y la omega En el principio Y el fin Él es el Señor Él es el Señor Él es el Señor Él es el Señor Alguien se une conmigo Esta mañana Y dice Él es el Señor Aleluya Aleluya Santo Dios Santo el Señor Él decía Para probarle Porque Dios Ya lo sabe Felipe recibe La pregunta Con una mente Natural Ya habían pasado Algunas lecciones Pero Felipe Todavía contesta Desde su condición Una condición De límite Una condición Donde él pregunta Desde una condición Y cuando nosotros Estamos pasando Una prueba No estamos No debemos de contestar Desde una condición Sino desde una posición Porque cuando nosotros Estamos viendo La condición Vamos a ver pobreza Vamos a ver desastre Vamos a ver Lo que no es de Dios Pero cuando estamos En una posición ¿Cuál es nuestra posición? Somos hijos de Dios Lavados con la sangre Del cordero Sabemos que Dios Lo va a hacer Y si Dios lo dijo Dios lo va a hacer Aleluya Bendito sea El nombre Del Señor Una mente Sin límite Contesta Recibe Crece Y activa su fe No desde su condición Sino desde su posición No importa Lo que pase Porque Dios Ya lo sabe Dios ya lo sabe Dile a tu vecino Dios ya lo sabe No tenemos que ministrar Desde nuestra condición Le dijeron a Pedro Pedro Voga mar adentro Señor Si ya estuve allí Toda la noche Pedro que vayas Pedro está viendo La situación Desde su condición Tira la red Señor ya la tiré Que la tires No nos ha pasado Muchas veces De nosotros Pero camina Señor Yo fui Pase Ya fui al altar A orar Varias veces Señor Y nada Señor Ya lo hice Porque miramos La cosa Desde nuestra condición Pero cuando miramos Desde nuestra posición Dios nos ha posicionado Para conseguir Para conquistar Para avanzar Oh yo no sé A quien yo le estoy hablando Yo vine a hablarle A una iglesia de fe Yo le vine a hablar A una iglesia Que sabe Que sabe Que sabe Que sabe Que sabe Que sabe Quien es el Señor Yo he creído En el Señor Dios Todopoderoso El que hizo los cielos El que hizo la tierra Y entre más En el piso estoy Yo levanto La mirada al cielo Y levanto Mi mirada Oh y le digo Señor De donde vendrá Mi socorro Mi socorro Viene de los cielos Que hizo el Señor Aleluya Alzaré Mis ojos A los montes Dijo el salvista De donde vendrá Mi socorro Sabe que pasa Que cuando estamos En una situación difícil Nuestros ojos No se ponen En el Señor Se ponen En el problema Se ponen En la condición Pero cuando ponemos Nuestra mirada En el cielo En el cielo Viene la provisión Del cielo Viene la provisión Del cielo Viene la respuesta Del cielo Viene la solución Del cielo Viene Lo que tú necesitas Esta mañana Dios tiene Una provisión Para esta casa Esta mañana Dios tiene algo Para esta casa Esta mañana Dios está En esta Aleluya 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 Felipe habla De dinero Hay veces Que no es cosa De dinero Es cosa De fe De quitar Lo que está Delante De nosotros Y decirle Señor Quito Mi mentalidad De incredulidad Y me activo Para creer De que tú Lo vas a hacer En el nombre De Jesús Porque naturalmente Todo el dinero No era suficiente Para alimentar Lo que allí había Y Felipe Lo está mirando Desde una condición Natural Pero de repente Dice Aquí hay un muchachito Aquí hay un niño Con cinco panes Y dos peces Y yo Yo no sé usted Quizás en nuestra Mente natural Lo hubiésemos Llevado a un rinconcito Mira Comamos nosotros Para qué Vamos a llevarlos Allá No va a ser suficiente Nos llenamos Nosotros dos Y ya Muchos hubiésemos Hecho eso O tal vez Solo yo Pero aquel Muchacho Con aquellos Con aquel Lonchecito Lo llevó Hasta donde El maestro Y allí En ese lugar Dice la escritura Que uno De sus discípulos Andrés Hermano de Simón Pedro Le dijo Aquí está Este muchacho Entonces Jesús Le dijo Haced Recostar La gente Pero había Mucha hierba En aquel Lugar Había mucha Hierba En aquel Lugar Los recostó Los puso En descanso ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros Estamos en necesidad Nos cegamos No activamos Nuestra fe Para que Dios Pueda hacer algo Tú tienes que Descansar Y cuando tú Descanses Dios va a empezar A obrar Dios te dice Esta mañana Deja Mi problema En mis manos Yo lo voy A resolver A veces cuando Tenemos un problema No podemos dormir No podemos hacer nada Estamos preocupados ¿Qué va a pasar? Nuestra limitación Se bloquea Nuestra mente Se bloquea Yo te digo Esta mañana Dios ya sabe Lo que va a hacer Yo quiero decirte Que quites Toda limitación Que Dios Tiene en control Tu necesidad Que Dios Tiene en control Tu problema Él dijo Recuéstense Porque donde Están recostados Allí va a estar Tranquilo Y Dios va a estar Trabajando Los hizo recostar Y cuando estaban Recostados Estaban mirando Al cielo Saben porque El Señor Alzó Sus ojos Al cielo Para bendecir Aquel 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 lonchecito Porque donde Está tu mirada Y allí viene Tu provisión Donde tus ojos Están puestos De allí Viene la solución ¿Sabe qué sucede? Que cuando Tenemos un problema Miramos el problema Miramos la necesidad Tus ojos Están puestos En la necesidad Están puestos En el problema Pero si tú Quitas tu mirada Del problema Y los pones Al autor Y consumador De nuestra fe Yo te aseguro Que toda limitación Se va a quitar Y Dios va a empezar A obrar Porque Él va a decir Voy a honrar La fe De mis hijos Voy a honrar La fe De la casa Voy a honrar La fe De este pueblo ¿Alguien lo cree Conmigo? Dale un aplauso Al Señor Porque Dios Está en control De este lugar Bendito sea El nombre Del Señor ¿Sabes qué? Cuando tienes Un problema Hay gente Que en vez De ayudarte Solamente te dice ¿Cómo estás? Y cuando usted Tiene una necesidad Y le preguntan ¿Cómo estás? ¿Para qué? Lo que el diablo Quiere Es que quites Tu mirada De el Señor Y lo pongas En tu problema Cuando tú Estás enfermo Y alguien te pregunta ¿Cómo te sientes? Ay para qué Me duele El pie derecho Me duele El lón Me duele Y empieza A sacar usted La lista De dolores ¿Sabe lo que Está haciendo El enemigo? Que usted Quite La mirada De él Y lo ponga En tu necesidad Así que cuando Tú estés pasando Una situación No busques Quien te pregunte ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Búscate Alguien Que te diga Yo sé Que mi Redentor Vive Y te va a levantar Yo sé Que Dios Es todopoderoso Y así como Me sanó a mí Te va a sanar A ti Yo sé Que estás enfermo Pero yo sé Que te va a levantar Oh Yo sé Que voy a alzar Mi mirada al cielo Y de ahí va a venir Mi provisión Oh Yo sé Que Dios Va a hacer un milagro En mi vida No voy a poner Mi mirada En el problema Lo voy a poner En ti En el que todo lo sabe En el que todo lo puede En el Señor De señores Alguien lo puede creer En esta mañana Alguien Oh Alabado sea El nombre Del Señor Cuando tengas Una necesidad Busca a alguien Que te empodere Que te levante Que te active Que te quite Toda limitación Y te diga Si se puede Si se puede Si se puede Oh Y si no encuentras Aunque sea tú Te vas al espejo Y te ves Y te dice Yo sé Que Dios lo hará Y si nadie Te quiere levantar Levántate tú Y si nadie Te quiere empujar Empújate tú Pero no quiten La mirada De aquel Que todo Lo puede Él es Oh Alguien Alguien Le puede decir Si se puede 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 Aleluya Bendito sea El nombre de Dios Bendito sea El nombre del Señor Bendito sea El nombre Apártate de la gente Que no te quiere Dejar avanzar Y que te dice Oye Que pálido Te veo Te sientes mal Búscate a alguien Que te active Con una palabra Profética Y te diga No te veo bien Pero voy a orar Por ti Porque Dios Te va a sanar Porque Dios Te va a levantar Porque Dios Va a hacer Oh Alabado sea Dios Alabado sea Dios Esta mañana Dios Está activando nuestra fe Dios está haciendo Algo poderoso Quitando toda Limitación De nuestra mente Para alcanzar Lo que Él Ha prometido Yo Lo creo Bendito sea El nombre El nombre del Señor Bendito sea El nombre De Dios Bendito sea El nombre Del Señor Tomó Aquellos Y habiendo Dado gracias Los repartió Aquello poco Que tenía Le dio Gracias Porque cuando Tú le das Gracias Por lo poco Estás listo Para recibirlo Hay gente Que reniega Y dice Pero solo tengo Este poquito Y que es esto Solo tengo esto Y ahora No tengo trabajo No tengo dinero Pero cuando Tú le des gracias Por lo poquito Que tienes Y le dices Señor Yo lo pongo En tus manos Yo lo pongo En tus manos Tú lo vas A multiplicar Tú lo vas A bendecir Tú lo vas A expander Entonces Viene la provisión Viene lo bueno Viene lo grande Viene Oh alabado Sea El nombre Del Señor Aleluya Dios Necesita Ensanchar Nuestra mente No la limite Solamente Cree Porque para el que cree Todo es posible La multiplicó Le dio gracias Y lo bendijo Ya voy cerrando Porque sé que estamos En vivo Aleluya Bendito sea El nombre De Dios Tomó Aquellos Panes Y habiendo Dado gracias Los repartió Entre los discípulos Mira el examen Aquí Aquí va lo bueno Aquí está el examen El Señor No agarró La canasta Y dijo Hagan fila Perdón Voy a Hagan fila Como usted sabe Hay gente Que quiere hacerlo Todo el mismo El que tiene oídos Que oiga No hizo El Señor Todavía estuviera Hido Más de No sé cuántas Personas El examen El examen Era para los discípulos Dios ya había pasado Ese examen Él ya sabía Lo que es multiplicar Él ya sabía Lo que se hace Cuando no hay Él sabe Lo que es una sanidad A Dios No lo vamos A sorprender Él le dijo A los discípulos Vengan Oró Y se los dio A sus discípulos Y sus discípulos Fueron Los que Le dieron A aquel pueblo Es que yo me imagino A los discípulos Si no solamente Habían Cinco panes Y dos peces Pero esto No se acaba Esto no se acaba Esto no se acaba Esto sigue multiplicándose Porque Dios Cuando hace algo Lo hace en grande Porque Dios Cuando hace algo Lo hace en grande Porque Dios Va a bendecir esta casa Porque Dios Va a bendecir tu familia Porque Dios Va a hacer algo En abundancia No se acababa Se acaba Se acaba Y se acaba Y se acaba Yo no sé Cómo era la cara De los discípulos Me imagino Que pelaban los ojos Aleluya 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 Algo se va a desatar Algo se va a desatar Algo se va A desatar En esta mañana Alabado 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 Y se acaba Y se acaba Y se acaba Y se acaba Y no se acababa Bendito 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 Al que viene En el nombre Del Señor Es que Dios Sabe hacer eso Dice que cuando Hubo saciado Recogieron Aquellas canastas Y aquel niño Que llevaba Solamente un lonchecito Ahora Llevaban Doce canastas Porque Dios Sabe dar Y lo da En abundancia En abundancia En abundancia Alabado Sea Dios Alabado Sea Dios Alabado Y es que Así de pie Así de pie Voy a ir cerrando No se acuerdan De aquella mujer Que sus deudores La estaban Agarrando Y el profeta Le dice Que tienes en tu casa Es que no tengo nada Que no tienes nada Tengo un poco Es suficiente Es suficiente Busca vacías De aceite Le dijo Y cuando llegó Buscaron vacías Y de aquello Que no era nada Dios hizo mucho Y de aquello Que era poco Dios trajo Multiplicación Yo declaro Una multiplicación Para esta casa Para esta iglesia Para este pueblo Dice que vaciaba El aceite Y vaciaba El aceite ¿Saben qué? Que si todavía Hubieran botellas Todavía estuvieran Echando aceite Se acabó el aceite Porque se acabaron Porque se acabaron La botella Alabado sea Dios Alabado sea Dios Alabado sea Dios Y aquella viuda Que solo tenía Un poco de aceite Y un poco de harina Era poco Y dijo Solo esto tengo Pero el profeta Pero el profeta le dijo Haz como yo Te he dicho Porque cuando Nosotros quitamos Nuestra limitación Y activamos nuestra fe Algo se desata Algo se rompe Algo se activa Algo pasa Dios trae sanidad Dios trae liberación Dios trae Un mover Sobrenatural Porque para Dios No hay nada imposible No hay nada imposible No hay nada imposible Dice la escritura Que el aceite Y la harina No menguaron No escasearon Porque Dios Sabe multiplicar Bendecir Activar nuestra fe Y quitar nuestra limitación Esta mañana Yo quiero ser Declarando una palabra Y diciendo esta mañana Señor Quizás hemos estado Limitados En algunas cosas Quizás hemos estado Pasando alguna situación Pero mientras Empiecen a ministrar Las muchachas Vente al altar Y platica con él Y dile Señor Yo creo esta mañana Que algo se va a quitar Se va a romper Oh bendito Dios Hay un canto Que ellos cantan Que dicen Yo le creo a Dios Yo le creo a Dios Yo le creo a Dios Si tú le crees a Dios Esta mañana Levanta tu mano Activa tus pies Activa tus pies Y dile al Señor Esta mañana Declaro Y decreto Que algo se rompe Aleluya Su palabra se cumplirá Yo le creo a Dios Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Si él lo ha dicho Aleluya 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 Si él lo ha dicho Así será hecho Su palabra se cumplirá Oh mi Dios Si yo le creo a Dios Oh mi Dios Si yo le creo a Dios Si él lo ha dicho Así será hecho Su palabra se cumplirá Oh yo quiero gente Que le crea a Dios Esta mañana Yo quiero gente Que activa su fe Y véngase aquí Al altar esta mañana Terminemos con un momento De activación de fe Quitando toda limitación Que nos impide alcanzar Lo que Dios tiene Para nosotros Salga de su asiento Aquella mujer Con flujo de sangre Empujó Llegó Y dijo Si tan solo Tocare el borde De su mando Aleluya Ella pudo quedarse Donde estaba Ella pudo quedarse Donde estaba Pero si va a quedar Sin su milagro Esta mañana Dios te dice Que él te está escuchando Que él está activando Esta mañana Que el poder de Dios Está en este lugar Aleluya 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 Si él lo ha dicho Así será hecho Su palabra Se cumplirá Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Señor te creemos a ti Así será hecho Creemos a tu palabra Se cumplirá Creemos Señor De que tú Nos has traído a Dios Yo le creo a Dios Si él lo ha dicho Así será hecho Su palabra Se cumplirá Un milagro En su vida En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Un milagro Un milagro A tu palabra Así será hecho Su palabra Se cumplirá Le creemos Le creemos Le creemos Señor Le creemos a tu palabra A tu palabra Se ha hecho Si él lo ha dicho Así será hecho Su palabra Se cumplirá Yo le creemos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Si él lo ha dicho Así será hecho Su palabra Se cumplirá Yo le creemos Alzando nuestra mirada Al cielo Alzando nuestra mirada Al cielo Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús A ti sea la gloria A ti sea la gloria La gloria A ti sea la gloria En el nombre de Jesús 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 Oh santo, 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 santo Santo, santo, santo Oh Padre bendito Oh Señor Oh bendito Dios Oh bendito, oh bendito Oh Padre bendito Oh Y nada nos detendrá Oh Padre, oh Padre Oh Padre Padre en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús Nada nos detendrá Si Él lo ha dicho Así será hecho Señor tú traes una palabra De confirmación de esta mañana Señor en el nombre de Jesús Nada nos detendrá Señor en el nombre de Jesús Todo lo que ha sido retenido Se suelta, se suelta, se suelta Se suelta, se suelta, se suelta Se suelta en el nombre del Padre Del Hijo, del Espíritu Santo A ti sea la gloria 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 En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí, 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 ahí Ahí sea la gloria A ti sea la gloria En el nombre de Jesús 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 Yo le creo a Dios Yo le creo a Dios Padre gracias Señor Si Él lo ha dicho Así será Padre gracias Dios Por tu palabra de esta mañana Señor gracias por tu palabra esta mañana Yo le creo a Dios Señor yo creo que tú tienes Una palabra de confirmación Se ha hecho Se ha hecho En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús A ti sea la gloria A ti sea la gloria A ti sea la gloria Toda petición, toda necesidad Sea contestada esta mañana En el nombre de Jesús 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 Aleluya Yo fui creado Para ser tu voluntad Yo fui creado Para ser cosas grandes Yo fui creado Para ser tu voluntad Yo fui creado Yo fui creado Para ser cosas grandes Yo le creo a Dios Yo le creo a Dios Si Él lo ha dicho Así será Aleluya Su palabra se cumplirá Yo le creo a Dios Yo le creo a Dios Yo le creo a Dios Si Él lo ha dicho Así será Él Su palabra se cumplirá Yo le creo a Dios Padre en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús Nada no se tendrá Nada no se tendrá Si Él lo ha dicho Señor que sea hecho En el nombre de Jesús Su palabra se cumplirá Padre en el nombre de Jesús Nada no se tendrá Nada no se tendrá Si Él lo ha dicho Así será Él Su palabra se cumplirá Nada no se tendrá Nada no se tendrá En el nombre de Jesús Si Él lo ha dicho Así será Él Su palabra se cumplirá Yo le creo a Dios Yo le creo a Dios Para ser tu voluntad Yo le creo a Dios Yo le creo a Dios Para ser cosas grandes Yo fui creado Para ser tu voluntad Yo fui creado Para ser cosas grandes Yo fui creado Para ser tu voluntad Yo fui creado Para ser cosas grandes Yo fui creado para hacer tu voluntad Yo fui creado para hacer cosas grandes Yo fui creado para hacer tu voluntad Yo fui creado para hacer cosas grandes Yo fui creado para hacer tu voluntad Yo fui creado para hacer cosas grandes Yo le creo a Dios Yo le creo a Dios Si Él lo ha dicho, así será Él Su palabra se cumplirá Yo le creo a Dios Yo le creo a Dios Yo le creo a Dios Si Él lo ha dicho, así será Él Su palabra se cumplirá Yo le creo a Dios Aleluya Si Él lo ha dicho, así será Él Su palabra se cumplirá Yo le creo a Dios Yo le creo a Dios Yo le creo a Dios Si Él lo ha dicho, así será Él Su palabra se cumplirá Yo le creo a Dios Yo le creo a Dios Yo le creo a Dios Si Él lo ha dicho, así será Él Su palabra se cumplirá Yo le creo a Dios Yo le creo a Dios Yo le creo a Dios Aleluya Yo le creo a Dios Si Él lo ha dicho, así será Él Su palabra se cumplirá Padre en el nombre de Jesús Toda petición y toda necesidad Sea contestada en esta mañana Creyendo Dios que toda limitación es quitada Y toda fe es activada En el nombre del Padre, del Hijo Del Espíritu Santo A ti sea la gloria Amén Aleluya Amén